Para el próximo jueves se tiene prevista la realización del Comité de Seguimiento Electoral con el objetivo de tener control político ante la contienda electoral que se avecina en todo el territorio nacional. Principal la realización del sorteo de los puestos en el tarjetón para las elecciones del 27 de octubre. Por eso queremos reiterar a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos para que a través del representante legal o quien ejerza la función o tenga la autoridad se delegue un funcionario para que venga y asista a estos comités. Es muy importante, vuelvo y repito, que los partidos hagan presencia. Estos comités cuentan con la presencia de la MOE, cuentan con la presencia del Ejército, la Policía, las diferentes autoridades, el Ministerio Público, la Registra Oriente. Allí de primera mano van a recibir toda la información en materia electoral. Asimismo tendrá control en el tema de la publicidad política. Ya la Administración Municipal también inicia con los controles de lo que tiene que ver con publicidad exterior visual. Pues recordemos que existe un decreto reglamentario que en este momento algunos candidatos del municipio de Caña no lo están cumpliendo y se verán expuestos a las sanciones correspondientes. Por lo tanto, se espera la participación de los diversos partidos políticos en el Comité de Seguimiento Electoral el día jueves 8 de agosto a las 10 de la mañana.